Amigos, el mundial ya está aquí. Es por eso que están viendo la pantalla de mi teléfono, ya que les voy a enseñar las mejores aplicaciones de este mundial para que estén informados y enterados de todo, así como los mejores lugares para ver los partidos en vivo. Yo soy Andrés Nechudo, comencemos. Bien, amigos, vamos a empezar. Todas las aplicaciones y sitios que les mostraré en este video funcionan tanto con iOS, o sea, iPhone, iPad, como con Android, para que todos puedan disfrutar del contenido y aplicaciones de este mundial. En verdad, esta época me emociona mucho. El mundial sucede cada cuatro años y es algo que de verdad me pone muy feliz, muy contento. ¿Ustedes a qué equipo apoyan? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Pero bueno, supongo que quieren ver las aplicaciones y sitios, así es que vamos a verlos. Voy a comenzar por mostrarles las mejores aplicaciones para disfrutar del mundial y luego les voy a mostrar las mejores aplicaciones y sitios para ver los partidos en vivo. Vamos a empezar con la aplicación oficial de la FIFA. Esta es la aplicación oficial. Todos los links de las aplicaciones se las voy a dejar, más bien, se los voy a dejar en la descripción. Y esta aplicación la verdad es que es bastante completa. Tenemos la parte de inicio en donde tenemos las noticias que, por cierto, para el mundial, dentro de dos mundiales, o sea, el mundial del 2026, sí, 2026, ya aceptaron, más bien oficial, ya es oficial, ya es oficial que México, Estados Unidos y Canadá van a ser sede de este próximo mundial. Digo, yo vivo en México, entonces es una noticia que me emociona bastante. Y bueno, como les digo, esta es la sección de noticias y les estoy comentando esto porque aquí tenemos esta noticia. Tenemos más noticias sobre el mundial, tenemos los grupos, por ejemplo, a mí me muestra la de la tabla F, porque el grupo F, porque yo ya puse que el país que estoy siguiendo es México. Además, pueden agregar otros países favoritos para también ir siguiendo estos, por los resultados de sus equipos. Entonces, ahí tenemos la sección de noticias. Luego tenemos partidos en vivo. Vamos a empezar con el de Rusia y Arabia Saudita. Tenemos partidos por grupos y por fechas. Aquí en esta aplicación no vamos a ver partidos en vivo, no los vamos a poder ver, pero vamos a ir podiendo seguir los marcadores en el instante. Sí, sí lo dije bien. Vamos a poder seguir los marcadores al instante, minuto a minuto y te van a ir llegando las notificaciones. Tranquilos, en este video también les voy a mostrar aplicaciones para ver los partidos totalmente en vivo y gratis en la mayoría de ellos. Pero bueno, aquí podemos ir siguiendo los equipos. Si se fijan, acá tenemos la sección de noticias para noticias más específicas sobre este mundial de Rusia 2018. Es que me emociona, bastante. Y tenemos la sección de favoritos en donde, como pueden ver, aquí tengo los países que yo escogí como favoritos y las notificaciones que quiero que me lleguen. De cuando empieza el partido, de cuando meten gol, de cuando hacen cambios, de cuando es el medio tiempo. En fin, ya saben toda esta parte. Y bueno, yo tengo a México, Argentina, España, Inglaterra, Francia y Brasil, que son mis candidatos a ganar el mundial. Obviamente me encantaría que fuera México, pero también quiero estar alerta de todas estas, de todos estos equipos, de todas estas naciones. Y tenemos la sección de más, en donde tenemos mucho más opciones. Pero bueno, esta es la aplicación oficial de la FIFA. Creo que es lo mejor para estar informado, por lo menos en cuanto a marcadores. Ahora, como alternativa a esa aplicación también hay una bastante buena, que de hecho es la que yo uso para marcadores de la UEFA Champions League, de la Liga Mexicana, de la Liga de España, que es la de ESPN. Acá igual sí nos vamos a la parte de deportes. Esta también se la recomiendo bastante, no solo para el mundial, sino para las otras ligas que sigan. Nos podemos ir a las diferentes ligas. Vean, aquí también tengo mis equipos favoritos. Ahí pueden ver a quién le voy. Yo soy más del Barça, pero pues tengo el Madrid, porque como siempre están compitiendo, pues es importante ver cómo va la competencia. Pero no me caen mal los del Madrid. Entonces, antes de quisearme polémica en los comentarios. Pero bueno, este es el mundial. Así es que si nos vamos a la parte de copas de fútbol, ahí encontramos la copa mundial. Y al igual que en la aplicación oficial de la FIFA, tenemos todos los calendarios, a qué hora jugarán, quiénes jugarán, los grupos y también aquí, como ya les mostré, pueden agregar a sus favoritos, sus equipos favoritos. Y también tenemos noticias, muy parecido a la otra aplicación. La diferencia es que la otra es oficial. Digamos que esta la puedes personalizar un poco más. Y bueno, es información que viene de ESPN. En la otra tienen diferentes fuentes. A mí me gusta combinar las dos aplicaciones para enterarme de distintas cosas, pero en cuanto a marcadores, son prácticamente parecidas. Y bueno, aquí igual tenemos la tabla de posiciones. En fin, ustedes vayan jugando con la aplicación. Estoy seguro que les va a ser muy útil para este mundial. La siguiente aplicación es más para los cuates, para armar la quiniela, para hacer nuestras predicciones. Se llama Kiss My Score. Quiero aclarar que no me está pagando ninguna aplicación. Son aplicaciones que yo estoy investigando y me parecieron bastante interesantes para compartir con ustedes. Ojalá me patrocinen. Vean este video y patrocinenme aplicaciones de las que estoy hablando. Pero bueno, Kiss My Score... Kiss My Score... Kiss My... ¿Qué onda conmigo? Kiss My Score. Es que no es fácil de decir. El caso es que Kiss My Score es para adivinar los resultados, ¿no? Y aquí nos va explicando... También lo podemos hacer de otras ligas, pero bueno, ahorita estamos en el mundial. Y aquí igual nos va explicando las reglas. ¿Cómo es que nos va a ir dando puntos? Esto es para poder competir con los amigos. ¿Cuántos puntos nos van a dar por una victoria? ¿Si la tenemos algún resultado? En fin. Entonces, si nos vamos a juegos, ahí podemos ver Rusia contra Arabia Saudita, Saudi Arabia. Le damos. Y yo digo que va a ganar Rusia 3 a 1. En fin. Así vamos a ir... Vamos a ir prediciendo los resultados. Las notificaciones... Ah, bueno, sí. Vamos a permitir las notificaciones. Egipto contra Uruguay. A pesar de que Uruguay tiene un muy buen equipo, Egipto tiene... Pues tiene al señor Salah. Aún así creo que va a ganar Uruguay, pero no creo que vaya a ser por tanto. Entonces vamos a ponerle un 2. Ay, me equivoqué. Un 1. Egipto, Uruguay 2. Uruguay tiene un muy buen equipo, pero como les digo, la delantera de Uruguay solo... De Egipto solo teniendo a Salah. Agárrense. Y bueno, tenemos Marruecos-Irán. Yo creo que ese va a ser un empate 2 a 2. En fin. Así pueden ir calculando. Pueden apostar con sus amigos. Pueden compartir sus resultados para apostar con sus amigos y ver quién tuvo la mejor quiniela. Y bueno, arménse una buena quiniela con los amigos para que ganen una buena pasta, men. Esta aplicación está muy buena sobre todo para esta parte de las apuestas con los cuates. Creo que era importante mostrarles toda esta parte de estadística y de compartir cosas con los cuates. Pero ahora sí, vamos a estas aplicaciones que nos van a permitir ver la Copa del Mundo en vivo. Vayamos con la de mi tele. Está disponible para iPhone y para Android. Es gratuita. Y aquí en mi tele, esta va a funcionar prácticamente con cualquier parte del mundo que pueda descargar esta aplicación. Es tele, es televisión en vivo. Pero para poder ver el Mundial, nos vamos a la pestañita de arriba a la izquierda. Nos vamos a la sección de en directo. Y aquí van a estar transmitiendo los partidos del Mundial. No todos, no estoy seguro si todos, pero sí la gran mayoría totalmente en vivo. Entonces aquí nos va a aparecer, nos van a ir apareciendo los partidos que van a transmitir. Por ejemplo, tienen este partido, tienen este programa, perdón, este partido. Tienen este programa sobre algo de la historia del Mundial. Ahí me apareció contenido geobloqueado porque al parecer ese programa solo lo pueden ver en España. Pero por ejemplo, si me voy acá, todo el Mundial, mi día set a este programa. Le doy play. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Ya estoy empezando a ver contenido del Mundial. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Lo voy a pasar muy rápido por el tema del copyright. Pero muchos partidos los van a pasar aquí de manera gratuita. Y si no los pueden, si les llegan a... Lo voy a poner pausa porque no quiero que me den strike por copyright. Pero si les llegan a bloquear el contenido, nada más activen un VPN y ya con eso lo van a poder ver. Vayamos a la siguiente aplicación que esta es para México, pero si activan un VPN con la localización de México. Van a poder ver los partidos igualmente a través de esta aplicación. Y es la aplicación de Televisa Deportes. Como les digo, no me están pagando antes de que me digan, no, te vendiste. No, no, no. Lo estoy haciendo porque fueron las mejores opciones que encontré para poder ver el Mundial en vivo. Y es que Televisa tiene los derechos exclusivos para poder transmitir en línea. Van a estar transmitiendo en la aplicación, van a estar transmitiendo en la página web y en Facebook, en el Facebook de Televisa Deportes. Entonces, si van, le dan y ven el contenido del Facebook de Televisa Deportes, ahí van a poder ver los partidos. Le metieron mucho esta parte digital. Y bueno, también a través de la aplicación, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Pero nada más para que sepan, no solo lo pueden ver en la aplicación. Si lo quieren ver en su computadora, se meten a Televisa Deportes y ahí van a pasar la mayoría de los partidos, si no es que todos. Si se meten a Facebook, también van a poderlo ver ahí y a través de la aplicación. Ahora no hay ningún partido en vivo, pero les muestro más o menos qué hay en la aplicación. Tenemos Rusia 2018, que es de los partidos donde los van a pasar. Tenemos las noticias, tenemos los videos de Mundial. Y si se fijan, arriba del lado derecho tengo una sección que dice en vivo y me va a mandar los canales que hay en vivo. Ahora, como no hay partidos, no hay ninguno, pero cuando haya partidos, ahí los van a poder disfrutar y esto también es gratuito. AT&T también nos sorprendió, al menos aquí en México, lanzó su aplicación de la FIFA, en donde vamos a poder ver 30 de los 64 partidos en vivo. Aquí igual tenemos la sección de partidos, ahí podemos ver qué partidos vamos a poder ver totalmente gratis y en vivo. Tenemos los favoritos, cuál es nuestro equipo favorito. Bueno, como yo soy de México, voy a poner a México, pero ustedes pongan su equipo favorito y ahí vemos los calendarios. Vamos contra Alemania, partido difícil, partido difícil. Es que México es capaz de ganarle a Alemania. Bueno, no sé si ahora, no me voy a meter en polémicas con Osorio, que bueno, no voy a hablar de polémicas, pero México es capaz de ganarle a Alemania 2-1 y perder contra un equipo del Caribe que no tiene equipo oficial 4-0. O contra Jamaica, por ejemplo, que ya ha pasado que pierde contra Jamaica. Pero bueno, le deseo todo lo bueno de la selección. Ojalá ganemos, vamos a ganar, ojalá ganemos los tres para pasar en primer lugar de la fase de grupos y que no nos vaya a tocar contra Brasil. Si es que Brasil pasa en primero, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que aquí podemos ver toda la información sobre nuestro equipo, contra quién va a jugar, el plantel, ahí tenemos todo, el calendario. En fin, esta aplicación está muy completa. También tenemos, bueno, muy parecido a todas las aplicaciones, pero el caso es que aquí vamos a poder ver en vivo muchos de los partidos que se van a transmitir. Otra aplicación en donde van a poder ver muchos de los partidos en vivo es en la de Easy, la aplicación de Easy. Si ustedes son suscriptores de Easy, como les digo, no me están pagando. De hecho, ni siquiera puedo acceder a la aplicación, no sé por qué. No me está dejando, tengo usuario y contraseña. De hecho, yo soy usuario de Easy, pero no sé por qué no me deja. X, luego llamo. Pero si ustedes son usuarios de Easy, descarguense esta aplicación Easy Go y van a poder disfrutar mucho del contenido de la TV directamente en la palma de su celular. Seguramente muchas de las otras compañías también tienen su aplicación. Entonces, chequen con su proveedor de tele si tienen la aplicación. Aprovechen ahora para hablar, ver todo este rollo que, pues que yo no puedo acceder. Porque como pueden ver, yo no puedo acceder. Entonces, hablen ahora y chequen con su proveedor de televisión todos los datos necesarios para que puedan acceder y disfrutar todos los partidos y el mejor contenido del mundial. Como les digo, hay muchas más opciones. No solo está Easy, chequen con su proveedor de TV. Pero bueno, ya no me quiero enrollar. Déjenme saber acá abajo a quiénes apoyan. Esperemos que México llegue lejos. Les deseo mucha suerte a sus selecciones. Ya saben que es lo más importante de su opinión. Así es que también déjenme saber qué opinan sobre estas aplicaciones y opciones para disfrutar del mundial. Amigos, si aún no están suscritos, los quiero invitar a que se suscriban. Es gratis, no cuesta nada. También les dejo mi Instagram por acá para que vayan, me sigan. Y ya saben que si comentan que vienen de este video, les voy a dar a like a su comentario. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Andrés Nechudo. Cuéntenme también qué otro contenido quisieran ver del mundial. Ahora sí me despido. Nos vemos en mi siguiente video. Adiós.